Una breve intervención, aquí regresamos otra vez en vivo Aquí con la banda El Patrón A ver, manden un saludo aquí para todos Saludos a todos Arana, viejones de aquí desde la media Una buena banda para que nos contraten aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos, la verdad es que en esta noche de Jueves Negro Nos lo estamos pasando muy a gusto en las fiestas de Enero de Andas 2018 Y han sido unas fiestas seguras, tranquilas y familiares Esta es la prueba, la gente está aquí con nosotros, está lleno Así que a darle felicidad a todos, nos presenta, gracias Germán Junior, Germán Grande Tenemos aquí el cumpleaños de gobierno Y su mesa de regidor, el presidente municipal Salvador López Hernández, el presidente de la feria Comité de la feria Amén, al amigo Rafa Amén, al amigo Rafa Rafa Hernández Rafael Hernández Amén, al amigo Rafa ecosistenda Amén, al amigo Rafa Jamán, al amigo Rafa López Hernández El sacohadario Y yo creo que el partido en un son Y yo creo que el partido Si el partido en uno Si yo creo que el partido en el don Aquila Después del出al Música 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 Muchas gracias A ver Oficial Mayor Unas palabras aquí para los señores De la noche negra Tenemos el Black Fire Y ahora es Túlder Negro Bien buenas noches Yo primero que nada Quiero traerles un saludo Al presidente municipal El maestro Salvador López Hernández Agradecerles la presencia A los caballos bailadores Pero sobre todo a quien han venido trabajando A quien ha puesto la voluntad Para que esta noche sea una realidad Don Rafa Herrera, Nazario El equipo de regidores Pero sobre todo a la gente Que quisiera que sea un aplauso para ustedes mismos Porque sin ustedes no se puede hacer este evento A ver nos escucha Muchas gracias La verdad es que estamos bien agradecidos Y quiero mencionar una cosa Hace algunos años Este evento no se llevó a cabo Hoy Después de la administración pasada Y esta administración Es un logro Tenemos la voluntad De muchos De las personas Que cuidan caballos De muchas de las personas Que se dedican A este tema de los caballos Que tienen la voluntad De venir Presentar el baile De sus caballos Y es una atracción Para la gente Porque de eso se trata Convivir en familia Convivir en familia Pasarla bien Además De decirles A la gente Que tenemos caballos De baile de calidad Tenemos Si no me equivoco En las áreas Tres campeones Tenemos tres campeones Bailando esta noche Y por eso Queremos agradecerles Que tengan la voluntad De estar en Arandas De estar presentes Porque viendo amigos De varios municipios No solo de Arandas Sino de la región Aplausos